El parto natural es siniestro, chiquilecas. Y además, es horrible para el hombre también. Porque al hombre en el parto natural, como una especie de castigo, lo primero que hacen es preguntarle. La pregunta más estúpida del lector es decir, padre, ¿usted quiere presenciar el parto? ¡Es obvio que no quiere! ¿Pero a quién se le ocurre que quiera ir a ver cómo sacan una criatura de otro cuerpo? No quiere, pero del otro lado va a estar la mujer diciendo, ¡Ven a cargarse, 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 cargarse! Y claro, lo van a poner de frente al lecho. ¿Viste? Están en la parquimienta sin espanta abierta y al hombre lo ponen adelante. ¡Pobres de ustedes, chiquilines! Porque vos no ves que ese hombre pobrecito le pusieron una bata que le queda enorme. ¡Un gorro! No le queda dignidad ya. Vos no ves que está sudando así, las patitas le tiemblan. Y claro, yo no es por ser mala con ustedes, hombre, pero el cerebro del hombre está dirigido básicamente solo a un lugar. Y él va a estar en el parto de su hijo o de su hija, pero su cerebro no lo va a ayudar porque va a estar paradito, va a estar mirando, vuelve a ver que va a estar mirando. Va a estar mirando en un lugar que le den tantas alegrías. Y ese hombre va a estar pensando, yo sé que sí, está emocionado, pero en un momento él va a pensar ¡Pah! Yo el pito me pongo nunca más ahí. Está soltando como tica de 3,5 kilos, esto pesa 50 gramos, me lo destroza. Claro, como que la cosa se empieza a poner rara en la pareja, ¿verdad? Entonces, después del parto natural, si tenés cesárea, tampoco es mucho mejor la cesárea, porque te abren al medio, yo tuve cesárea, ¿viste? Te abren al medio, y claro, los dos salgan muy así, arriba, uno va tipo ¡Vamos! 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 Y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevan, van, los lavan, se lo dan al padre, onda trofeo, sí, el padre sale y aplauso, él dijo, ¡Ey, ey, la cosa te abrira bien! Y decía, ¡Nadie le importa a vos! Y ná, eras como la cerveza Patricia, lo que importa es lo de adentro, ya está. ¿Vos te echupás un huevo, nadie ve? Vos ponés la oreja así en la sala, nadie pregunta por vos, ¡Ay, felicitaciones, padre! Y dice, ¡ey, acá! Es más, hay un montón de médicos en la cesárea de médicas que cuando nace el bebé se empiezan a ir y te saludan, bueno chaval, 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 bueno, pasame la aguja, me cojo yo sola porque no, ¿verdad? En la cuarentena nos dimos cuenta, acá en una noche hicimos cuarentena como de quedarnos en casa, que se suspendieron las clases también, ¿verdad? Ay, si tenés hijos en edad escolar, yo lo único que quiero decir es que si viene una segunda, ojalá que no, segunda, tercera, cuarta, ojalá, por favor, si van a cerrar las autoridades, les hablo, como si estuvieran acá, no sé por qué alguna autoridad debe haber, si van a cerrar las escuelas, con los juicios adentro, por favor A mí me va despreocupada porque no quiero dar clase, ¿verdad? Las maestras, maestras que me perdonen, pero yo otra cuarentena, 24 de las 7 con mi hijo, no paso, me niego, mi hijo más grande estaba en sexto de escuela cuando nacó, yo quedé como una burra delante de él, lo mandaban dividir a mano, ¿quién sabe dividir acá? Digo, ni nadie sabe dividir, ni la maestra debe saber dividir, quedé como una burra, me sabía las tablas, quedé como una burra delante de él, ¿quién sabe la tabla del 8? Es dificilísima la tabla del 8 Con el chiquito nunca mucho mejor porque, ah, también estaba la ensañada, la maestra del jardín, no le mande a hacer manualidades, déjalo en paz al botín Todita la casa llena de frídeos, polenta, 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 ¿a vos qué pareces? Ay, las maestras de primera infancia están obsesionadas con la goma eva, ah, todos les ponen la goma eva y encajan con la goma eva a todos Por suerte, en el primer año de la cuarentena, yo no hubo regalo el día de la madre de la escuela, por suerte, porque yo ya no quiero recibir más a porquería, la verdad Porque yo estoy separada, o sea, estoy sola, no, a mí nadie me me gana nada, obvio, ni a la madre, pero tampoco quiero recibir la porquería esa en la escuela, la verdad, le digo Dijo gracias a Daniel Liceo, ya tengo un montón de porquería, y uno no puede tirar porque madre tira la porquería esa, ¿no? O sea, sos una mala madre, pero también, son horribles, el niño da un pichón de Torre García, es espantoso lo que hace, la verdad, te digo Yo entiendo el amor que vos le pones a eso, yo lo entiendo, pero claro, yo le tengo que mentir en la cara a mi hijo, ¿entendés? Porque él llega con eso, y me trae una hoja con una mano toda mal dibujada, y abajo me dice, mamá, te ciego muco, encima es burro Yo no estoy orgullosa de eso, yo no me lo puedo pegar en la heladera esa porquería, porque es burro, corre, dice, no, pero yo te lo pido, por favor O sea, no viene con el regalito, con la marvalidad, que dice, hijo de hija, hija de maravilloso Bueno, un corta de la risa, que es eso Dale, maravilloso, sos mala, y yo me las imagino a la maestra en la casa, agándose la risa porque no mandaron Porque es que, también, las maestras nos odian a las madres, que estamos bien odiadas, porque somos unas pesadas No me mandes esos portarapes, por favor, te pido, porque yo tengo que decir, ay, amor, pero que divino, este cilindro de papel higiénico Ah, pero tienes deditos pegados, oh, que bien No, mamita, no tiene un Carolina Herrera, no No, si yo siempre salí a tener un portarapetra que es bolenta en casa La realidad es que a nosotras, el cuerpo se nos empieza a desmoronar, porque no hay otra palabra que una pueda decir Yo hoy estoy así, porque, les voy a contar la verdad, yo me olvidé de la chaqueta Mira, yo nunca en la vida hubiera salido a ningún lado mostrando que tengo un derrame de brazo, ¿entendés? Yo me olvidé la chaqueta y le digo, les iba a pedir alguna de ustedes si no me prestaban un busito, algo, porque siempre lo habla de quince Claro, mi amor, si vos podés Yo, esto que tengo acá, que mis hijos ya me dicen, ay, dame, tiene slime en el brazo Porque a los treinta y cinco se te derrama el brazo Y no vuelves más a morar, vos te podés matar en el gimnasio Tenés que decir, no, derrame de brazo y no se te va nunca más Tenés un colgajo ahí Y en otras partes El cuerpo te anuncia que te convertiste en señora Te convertiste en señora, te empieza a sudar el oso, horrible, un asco Te empieza a sudar el entreteto, ¡ah! Te empieza a sudar el bajo, teto ¡ah! En enero se te hace una catarata ahí, te traje, te traje, te traje Es un asco, te empezás a convertir en una El entreteto es de señora nomás, ¿viste? La canaleta esa que se arma es de señora, de nadie Es una canaleta, además, que puede vivir gente ahí adentro ¿Por qué todo va a parar ahí? Un día te sacan la vainera y sus dientes en migas de budín y medre a Navidad pasada ¿Y un día en cuarentena? ¿O te habías depilado? ¿O no hacía falta? ¿Y un día en cuarentena? Mi pregunta un laudor es de… Madame No, debe ser que hay honra Era de las ocho de la noche Y le dice, yo tengo una cama Yo tengo una cana, espejo, pero yo tengo una cana, yo tengo, Dios me enseño, una cana no, no, el día que te descubras una canaí en WPS y me dije que te jubile, me dejame, fue lo que yo hice, fui a WPS y dije jubilame, ya está, ya está, dame una memoria digna, jubilame, motivo de jubilación, yo tengo una cana, por ejemplo.